con este cántico tradicional que entonó el colectivo de shipivas muralistas se inauguró un mural artístico realizado por milka franco quien plasmó con prácticas costumbristas un mensaje acerca de la conservación del medio ambiente y la interrelación de los pueblos indígenas originarios con los recursos naturales nos están demostrando a través de esta hermosa mural su conocimiento su tradición su identidad y el forma del cuidado que tiene la mujer indígena o el pueblo indígena acerca de la importancia de la protección y el cuidado de los postes también de esta manera revalorizar el conocimiento de la mujer indígena su arte su expresión tal cual hemos escuchado a través del cántico que ellos nos han dedicado a través de este mural se busca concientizar a la población sobre la importancia del medio ambiente para la humanidad y cómo deben cuidarse que es muy importante de cómo sensibilizar de transmitir a las personas cómo cuidar nuestro medio ambiente la convivencia y ha sido muy importante de que hoy en día nosotros debemos de levantar nuestras voces de defender nuestros bosques es el pulmón del mundo los bosques son lo que nos dan el aire puro entonces como pueblos amazónicos andinos y afros tenemos que cuidarlos los dibujos de árboles flores tazas personajes de distintos pueblos indígenas y distintos animales forman parte de este mural pintado en los exteriores del ministerio de cultura para que la población limeña también conozca la realidad de la selva peruana donde vivimos como pueblos originarios que habitamos en la zona en diferentes zonas del país hay un de un indígena sánica si pudo hay un quecho hablante que también ellos tienen unificadamente tienen el derecho de defender la fauna silvestre de la amazonía peruana tiene significado varios no sólo para todos sino para todos inclusive para los extranjeros que vienen falta uno que conozca verdaderamente la realidad de la silva peruana en que vivimos este mural fue realizado e inaugurado en el marco de las conmemoraciones por el día mundial del medio ambiente que se celebrará este domingo 5 de junio